La estrañería, balazo títor, balazo honorable, basa y signo de devoción. Por ella, por ella, rosa mística, torre de David, torre de Marfil, casa de otros, ruega por ella. La garpa de la alianza, muerta del cielo, estrella de la mañana, saludelo de Fesco. Ruega por ella, profugio de los pecadores, construido de sus afligidos, auxilio de los pecados, reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, reina de los apóstoles, reina de los martires.